Hoy tenemos el agrado de contar con el jefe de la Oficina de Prácticas Preprofesionales y CECIGRA, profesor ordinario del Departamento Académico de Derecho, Paul Villegas, quien nos va a comentar más sobre el trabajo de la Oficina de Prácticas Preprofesionales y CECIGRA, así como sus principales actividades, los convenios suscritos, el programa CECIGRA en sí y las tendencias de los alumnos al escoger prácticas preprofesionales. Es un gusto saludarlo, profesor. Buen día, Alexandra. Encantado de estar contigo. ¿Qué tal, profesor? La primera pregunta que queríamos realizarle es ¿cuál es la misión de la Oficina de Prácticas Preprofesionales y CECIGRA? La Oficina de Prácticas Preprofesionales y CECIGRA de Derecho informa y orienta de manera integral sobre las prácticas preprofesionales y el programa CECIGRA a nuestros estudiantes. ¿De qué se encarga? Se encarga de revisar los convenios de prácticas preprofesionales cumpliendo, claro, así, la normativa aplicable. ¿A cuáles me refiero? La Ley 28.528 que regula justamente las modalidades formativas laborales en el sector privado y también, por otro lado, la normativa 14.01, decreto legislativo, este segundo, que regula las modalidades formativas laborales en el sector público. Ahora, todo esto lo desarrollamos vinculado al ámbito de las prácticas preprofesionales. Por otro lado, ya también desarrollamos nuestras actividades en concordancia con el Decreto Supremo 9.2014-JUS, que justamente nos coloca nosotros a la Oficina en particular para tener un rol transversal y activo en el programa CECIGRA. Ahora, con todo esto, debo decir también que la Oficina promueve el fortalecimiento de relaciones con los centros de prácticas, la vigilancia, el desarrollo de las prácticas, la ampliación de la oferta de las mismas, el cumplimiento de los deberes en el marco de las relaciones formativas y, claro, la resolución de controversias, si es que así se presentara. ¿Y cuáles han sido las principales actividades que ha realizado la Oficina en el 2021? El 2021 tuvimos diversas actividades, pero me gustaría destacar tres de ellas. Por un lado, la campaña que desarrollamos, Práctica con Igualdad. En esta campaña se tuvo un objetivo. El objetivo central fue concientizar sobre la igualdad de derechos, el trato equitativo y la no discriminación de una población en situación de vulnerabilidad. En este contexto, priorizamos nuestra discusión en los entornos laborales y en el ámbito de las prácticas preprofesionales. Esta campaña nos permitió desarrollar encuestas, eventos y, debo decir también, un concurso de ensayos. Esta sería la primera gran actividad. La segunda fue algunos eventos de difusión sobre prácticas preprofesionales, lo cual nos permitió hablar sobre buenas prácticas en el sector privado, una charla informativa vinculada al derecho tributario laboral, que son dos de las ramas más llamativas, debo decir, para nuestros estudiantes, juntas con otras, pero estas dos, debo decir, que destacan. Y también algunos eventos más sobre la planificación de nuestros objetivos al 2022, cuestión que es muy importante para quienes están desarrollando su carrera, están pasando justamente de un ámbito ya preprofesional, pensando de repente en lo que se viene en los siguientes años, en acabar la carrera, y es bueno plantearse los objetivos al año siguiente y más adelante. Por último, debo destacar un evento más en los escenarios de la difusión, a la octava expoferia de prácticas preprofesionales que volvió este 2021, luego de un año bastante complejo, el 2020, debo decir. Ahora, ya como tercera gran actividad que tuvimos fue la elaboración de algunos documentos. ¿A qué me refiero? Por un lado tuvimos, sí, algunos videos, tutoriales, documentos desarrollados. Sobre estos últimos destacan el compendio estadístico de la oficina de prácticas, y esto se sigue a derecho, que ha permitido revisar la información de cantidad de convenios de prácticas firmados, la cantidad también de los centros de prácticas en el hábito público, privado, los tipos también de centros de prácticas, un poco el interés de nuestros estudiantes. Toda esta información la hemos podido trabajar en este compendio estadístico que va desde el 2019-2, este semestre, hasta el 2021-1. Además, y de cara de repente, que ya ha tenido alguna difusión en las redes, pero ahora mismo también lo estamos haciendo, es una guía de prácticas, que justamente nos lleva a conocer los tres grandes estadios de las prácticas pre-profesionales. El previo, hasta la firma del convenio, el segundo momento, el desarrollo en sí mismo, y el tercero, que viene a ser justamente el cierre de las prácticas pre-profesionales. Queremos saber cuál es la tendencia a las decisiones de los alumnos respecto a las prácticas, tanto en el ámbito privado y público. Gracias, Alexandra. Sobre ello, debo decir que, de repente, para centrarme en los datos del año pasado, del 2021, podemos decir que el 75% de convenios está referidas en el sector privado, mientras que hemos tenido aquí ese 25% restante en el ámbito público. Ahora, de ese porcentaje en el ámbito privado, el 45% de esos convenios suscritos han sido estudios de abogados. Ojo, que con ese dato estamos diciendo que más de la mitad no se desarrollan las prácticas, me refiero, en los estudios de abogados. Queríamos saber si se han suscrito convenios de cooperación interinstitucional. ¿Cuál es el objetivo de estos? La universidad, a través de nuestra facultad, ha suscrito hasta el momento cinco convenios de cooperación interinstitucional que a la fecha continúan vigentes. ¿Cuál es el objetivo de estos convenios? Mediante ellos, se persigue el contar con acuerdos que procuren una relación fluida y de mutua conveniencia entre nuestros estudiantes y los centros de práctica. De esta manera, tenemos un mayor acercamiento con estos centros de práctica en particular y también podemos afianzar o promover la participación de nuestros estudiantes en aquellos centros de práctica. Perfecto. Y queríamos hablar más sobre el programa CECIGRA. ¿Qué es y qué avances y desafíos ha tenido el programa? El programa CECIGRA Derecho es el servicio civil de graduandos que prestan los y las estudiantes de las facultades de Derecho de las universidades de nuestro país. A partir del último año de estudios profesionales, ojo, ¿no? Esto está dedicado a estos estudiantes. Brinda la oportunidad al estudiante de conocer a través del ejercicio jurídico el quehacer en la administración pública y de justicia, que son ambos temas a veces que no han tenido la mayor, digamos, incidencia en el ámbito preprofesional antes de salir, evidentemente, luego ya con un título, con un bachillero, con un título de abogado o de abogada. Ahora, debemos aclarar, para evitar ningún tipo de equivocación, el programa CECIGRA es facultativo. Es decir, solo desarrollarán este programa los estudiantes que así deseen realizarlo. A partir, reitero, del último año de estudios profesionales. La inscripción y prestación se desarrolla solo por una vez, en esta única oportunidad. De hecho, debo decir que para esto siempre deben estar al tanto del programa CECIGRA en cerca de agosto, septiembre, octubre, porque todo el programa y la selección se desarrolla a fines del año y luego se inicia, normalmente, en los primeros meses, si no es enero o en febrero, el programa CECIGRA sí mismo. ¿Qué pasó este 2022? Con mucha felicidad puedo señalar que hemos tenido, que tenemos, mejor dicho, en este momento, 62 CECIGRISTAS, 62 estudiantes de nuestra universidad que han ingresado al programa CECIGRA, con lo cual hemos tenido primero un primer momento de 58 vacantes por asignación regular y luego se nos ha dado la oportunidad de ofrecerles cuatro posiciones más a nuestros estudiantes, con lo cual hemos llegado a esas 62 vacantes en el programa CECIGRA. Este 2022 tiene un gran reto que justamente nos ha llevado a pensar en que ya no estamos en el 2020, en el 2021, que tuvimos estos grandes cambios debido a la pandemia y se han implementado nuevas maneras de desarrollar el programa CECIGRA, vinculados, claro, al ámbito presencial, el habitual, el programa semipresencial, con algunas asistencias durante la semana y, por otro lado, un programa virtual. Esto también ha sido muy bien considerado por parte de la administración pública debido a los retos de espacio que muchas veces nuestra administración pública podría tener. Bueno, profesor, esas son todas las preguntas. Agradecerle su tiempo y muchas gracias por informarnos más sobre el trabajo de la Oficina de Prácticas Preprofesionales CECIGRA. Ha sido un gusto. Muchas gracias, Alexandra. A mí me encanta poder compartir de las actividades de la oficina. Bueno, aquí estaremos seguramente en esta oportunidad y en las que luego me llamo. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!